La resolución directoral número 02-20 de la Dirección Departamental de Educación de Cusco, cuyo homenaje recordamos cada día con nuestro lema, Año de la Consolidación del Trabajo en Equipo Docente, llevando por honor aquel nombre ilustre del hombre más grande, noble y generoso de la Guerra del Pacífico, almirante Miguel Ramos en Marro. ¡Fuertes aplausos para la delegación de docentes y personales administrativos del prestigioso colegio Miguel Ramos en Marro! La presencia del batallón de señoritas alumnas y jóvenes alumnos de la institución educativa Miguel Ramos Seminario, en caso de la verdad de un marcial, se hacen presentes en su aniversario, y también rinden homenaje a nuestro salado Pabellón Nacional, a la de las distintas autoridades de la región del Cusco. La dirección de la institución educativa y neumática Miguel Ramos Seminario está a cargo de la profesora Marleni Verte Gutiérrez, acompañada de un equipo directivo que informaba para sus directoras, profesora Rosa Charante de Adel y Celia Bacachet, y la profesora Gianneto Norte Sateralta, de nivel primario. En el curso de 50 docentes de primaria y secundaria, así como de 7 trabajadores administrativos, procuran brindar una educación de calidad a los más de 1.150 estudiantes talentosos en el turno de mañana, y cuyas hayas egresar en promociones de inscines de estudiantes que hoy son ciudadanos, y muchos de ellos ya profesionales, y con oficios diversos, que en su trayectoria han dejado en alto el nombre de la señoresa institución educativa. Pediendo la presencia y participación de la escolta del nivel secundario de la institución educativa, Miguel Ramos Seminario. Pediendo la presencia y participación de la clínea de la universidad, PORGO! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!